Gracias. Aceptación a disertar con una de sus maravillosas conferencias en la tarde de hoy a la queridísima doctora Noelia Silva Rivas. Noelia además de ser compañera de trabajo es amiga. Permítanme leer su currículo. Ella es súper modesta. Esto es un micro ultra resumen curricular. La doctora Noelia es médico radiólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela con sede en el Hospital Miguel Pérez Terreño en la ciudad de Caracas, Venezuela, con un entrenamiento en ultrasonido músculo esquelético en Costa Rica. Además es conferencista nacional e internacional y ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Ultrasonido en Medicina. Sus contactos su Instagram arroba Noelia Silva y Mac y su correo electrónico Noelia Silva y Mac arroba gmail.com Noelia, bienvenida a encender tu cámara antes de que podamos compartir tu pantalla. Queremos escucharte. Buenas. Buenas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación, doctora Exaida, igualmente al grupo de residentes de posgrado de radiodiagnóstico del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo, para hablarles en los próximos minutos acerca del ultrasonido músculo esquelético. Tal cual, un abordaje inicial, un abordaje de principiantes, para clarificar algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta cuando entramos en el mundo del ultrasonido músculo esquelético. Cuando usted me indique, puedo iniciar compartir pantalla. Cuando tú quieras, puedes compartir pantalla. Ok. Perfecto, estamos viendo ya tu diapositiva. Sí, la podemos ver perfecta. Ok. Bienvenida nuevamente, Noelia. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a darle inicio a este webinar del día de hoy. El ultrasonido músculo esquelético, un abordaje inicial. Los objetivos de esta charla, el primero de ellos, es el de conversar acerca de las generalidades y características ecográficas normales de los principales elementos del aparato locomotor. Y seguidamente, identificar los patrones patológicos de los elementos fundamentales en toda evolución ultrasonográfica que nos competa del sistema músculo esquelético. Partiendo de esto, en resumidas cuentas, vamos a hablar acerca de patrones normales y patrones patológicos. ¿Del cuál es el elemento? Pues básicamente del tendón, músculo, ligamento, nervio, bursa, cartílago y hueso. Esto todo como un abordaje inicial. Comencemos. Debemos tener en cuenta que universalmente vamos a emplear los transductores lineales transductores lineales que pueden ir en una banda de megahertz de 5 a 20 y que nos van a garantizar una profundidad de al menos 6 centímetros. Si tenemos algunas variantes, como lo es el lineal, stick o palo de hockey, también llamados, es de también importancia o de gran utilidad, sobre todo en la exploración de pequeñas articulaciones, principalmente la de los dedos y las zonas de la muñeca, básicamente. Pero no olvidarnos que el transductor convex o convexo en algunos casos también puede ser de utilidad. ¿En cuáles casos? En aquellos pacientes obesos, sobre todo cuando vamos a explorar zona glútea para valoración de nervio asiático a nivel del espacio del piramidal, es necesario el empleo de esta sonda. En aquellos pacientes con mucho desarrollo muscular, también el transductor convexo nos puede ser de utilidad. El rango de megahertz, ya sabemos que dependiendo del que vayamos a utilizar, puede ir de 5 a 2 megahertz, garantizándonos una profundidad de hasta 30 centímetros. También contamos con los micro convexo, si tenemos esta tecnología a la mano, realmente es ideal para la evaluación de superficies reducidas, sobre todo las áreas interdigitales, bien sea de las zonas del antepie o también la evaluación de la zona de la mano, la zona carpa. Ecográficamente, esto es una imagen bien básica, bien inicial, de cómo vamos a obtener o cómo vamos a observar las partes blandas. Garantizar siempre una buena capa de GERI para crear una interfase que nos permita determinar de manera óptima y clara la línea correspondiente al epidermis. Luego, por debajo de esta, vamos a tener el plano correspondiente al tejido celular subcutáneo, en donde básicamente vamos a tener elemento adiposo, y seguidamente, dependiendo de la zona a explorar, vamos a tener el plano muscular. El plano muscular que va a venir caracterizado por los patrones fibrilares, que ya hablaremos más adelante. No olvidarnos de la exploración de las estructuras nerviosas, la cual vamos a abordar en un plano inicial transversal, y por último, los elementos tendinosos, dependiendo de la articulación a evaluar, las superficies corticales y en mayor o menor grado, dependiendo del paciente, dependiendo del hábitat corporal del paciente, de la edad del paciente, podríamos determinar la línea cartilaginosa. Vamos entonces con el primer elemento. El primer elemento es el tendón. Ya sabemos la parte histológica del tendón, es la zona, digamos, que va a condicionar la unión del músculo con la superficie ósea. Desde el punto de vista ecográfico, debemos tener claro que hay dos tipos de tendones. El tendón tipo 1, que es aquel que va a tener paratenón, por ende son tendones limitados a zonas de baja fricción, y no van a tener una vaina sinovial como tal. Y tenemos los tendones tipo 2. Estos tendones van a estar rodeados por una vaina sinovial, y esto ya nos está hablando de que son tendones restringidos a áreas de alta fricción. Es importante tener estos conceptos claros, porque, por ejemplo, cuando exploramos el tendón de Aquiles, debemos saber que es el ejemplo típico de los tendones tipo 1. Por eso hablamos de paratenonitis, cuando hay una patología aquiliana, por ejemplo. Y los tendones tipo 2, el ejemplo típico a mencionar, en este caso, vendría siendo los tendones flexores de la mano. Son tendones que van a tener una vaina sinovial que en condiciones normales no la vamos a observar, pero que en condiciones patológicas se hacen muy evidentes. Entonces, de entrada, tener el concepto claro de estos dos tipos de tendones. Desde el punto de vista ecográfico, la imagen va a presentarse como líneas hipocóicas alternadas con otras de mayor hiperecogenicidad. Vamos a hablar en todo momento, cuando hagamos referencia al tendón, del patrón fibrilar. Recordar que la exploración de todo tendón debe realizarse tanto en el plano longitudinal como en el plano transversal y nunca olvidar que son estructuras fuertemente anisotrópicas. Acá tenemos un ejemplo, un tendón de Aquiles en un abordaje transversal y en un abordaje longitudinal a nivel del tercio distal, a nivel de la inserción del calcán. Recordemos que el patrón fibrilar es un patrón, debería ser en condiciones normales, un patrón presente, homogéneo, compacto, sin áreas de disrupciones. Con respecto a la anisotropía, es un concepto que debemos tener también claro. De hecho, es el artefacto más importante en la práctica del ultrasonido musculoesquelético. El concepto como tal guarda relación con el ángulo de incidencia del haz ultrasonico sobre determinada estructura tendinosa. Si colocamos nuestro haz ultrasonico en completo paralelismo con el elemento a evaluar, el efecto anisotrópico va a disminuir. Sin embargo, vamos a tener algunos tendones que por su disposición anatómica, oblicua o con una inserción algo encurvada, va a crear efectos anisotrópicos. Y debemos estar claros de que no se trata de una patología o de un daño estructural fibrilar. El ejemplo típico es el tendón del bíceps brachial distal, que recordemos la oblicuidad, el cierto grado de oblicuidad que presenta este tendón, y estas zonas anisotrópicas no debemos interpretarlas como áreas patológicas. Tener muy en claro eso. Igual puede pasar a nivel del tendón del supraespinoso, por ejemplo, y vemos cómo esto se reduce, el efecto anisotrópico, si estamos evaluando un tendón completamente extendido, por decirlo así, y nuestro as incide de manera netamente paralela con el mismo. Con respecto al músculo, igualmente vamos a hablar de patrón fibrilar. Recordemos que el fascículo muscular como tal va a estar empaquetado en una serie de elementos del conectivo, como lo es el endomicio, el perinicio, y por último, el epinicio. Recordar, así como hay tendones tipo 1 y tipo 2, recordar que los músculos pueden ser longitudinales u oblicuos. Esto dependerá de la disposición de la fibra muscular como tal. De hecho, a su vez, los oblicuos o también llamados peniformes pueden ser unipegnados, bipenados o multipenados. ¿Y por qué es esto importante? Porque vamos a tener entonces músculos que van a estar predisponentes a la fuerza y otros músculos que van a estar predisponentes a la velocidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista ecográfico, podemos observar que son bandas hipoecoicas que van a estar alternadas con algunas líneas hiperecoicas, estas últimas correspondientes a tabiques fibroadiposos. La evaluación también debe realizarse tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal. En el eje transversal adopta una morfología similar a sal y pimienta, que es descrita en alguna literatura. ¿Por qué? Por la alternancia de esos puntos hiperecogénicos en esa gran masa muscular. Los ligamentos. Recordar que los ligamentos son bandas de tejido conectivo que van a unir dos superficies óseas independientes. Vamos a hablar también en el caso de ellos de patrón fibrilar. Patrón fibrilar que debe ser homogéneo. Y un dato importante en los ligamentos es que ellos mantengan la morfología en banda. La exploración, a diferencia de tendones y músculos, va a ser siempre en el eje longitudinal del ligamento. Por ende, debemos tener un claro conocimiento anatómico de la disposición de los elementos principales de cada articulación. Como podemos observar acá, siempre el abordaje va a ser en el eje longitudinal desde el punto de vista ecográfico. Y a esto me refiero con un patrón homogéneo, bien definido, regular y la morfología en banda. Morfología en banda que va a extenderse de una superficie ósea a otra superficie ósea. Podemos observarlo acá, en el caso del tobillo, son bandas ecogénicas. Este vendría siendo el ligamento colateral medial a nivel del codo. Y otro ejemplo de tobillo, el ligamento peroneo astragalino anterior. Hay ligamentos particulares, como lo es el ligamento colateral medial de la rodilla, en donde tiene una longitud mucho más extensa, pero vemos que al final la morfología en banda, aunque sea extensa, se mantiene y va a estar siempre uniendo una superficie cortical con otra superficie cortical independiente. Con respecto al nervio, igual va a tener una ecuestructura histológica, en donde vamos a tener los fascículos empaquetados en un perineuro, en un endoneuro, y finalmente en un epineuro. Con respecto al nervio, recordar que son líneas hiperecoicas alternadas con líneas hipocóicas. Esta definición es mucho mejor cuando abordamos el nervio, a que cuando abordamos el músculo. De hecho, es completamente distinta. Es recomendable que siempre la exploración inicial del nervio sea en un plano transversal. ¿Y esto por qué? Porque vamos a tener un mejor abordaje, una mejor visual de la estructura como tal. Son elementos que tienen poca anisotropía y siempre van a presentarse con morfologías ovoides o elipsóides. Esta es la imagen típica de una estructura nerviosa. Vemos cómo difiere, si entramos inicialmente en el plano transversal, de la ecoanatomía de la estructura muscular. Este es un zoom. Observamos cómo estos puntos hipocóicos van a corresponder a los fascículos y vamos a hablar en el caso de nervios de patrón fascicular, a diferencia del patrón fibrilar que lo dejamos para tendones, músculos y ligamentos. Una visión longitudinal de un nervio. Vemos cómo hay una clara diferencia entre esta estructura con respecto a la masa muscular, en este caso, periadyacente. Un zoom. Líneas hiperecoicas alternadas con las líneas hiperecoicas fasciculares. Recordar entonces que hay diferencias y que esas diferencias debemos tenerlas muy en claro. Patrón fibrilar cuando hablamos de tendones, músculos y ligamentos. Y patrón fascicular cuando hablamos de la estructura nerviosa. Desde el punto de vista ecográfico, es sencillo realmente hacer esa diferenciación. Las bursas. Recordemos que son sacos con contenido líquido en su interior, capizados por una membrana sinovial. Hay que conocer las principales bursas de cada articulación. A nivel de hombro, tener en cuenta la bursa subacromial. A nivel de podo, tener en cuenta las bursas bicipitor radial y olecranianas. En la zona de la cadera, la bursa trocanteria. A nivel de rodilla, las bursas prerotulianas e infrarotulianas. Y ya a nivel mastistal, las bursas retrocalcáneas, retroquilianas e intermetatracianas. Hay muchas otras en cada articulación, pero estas son las principales a tomar en cuenta y son las que en donde recae la mayoría de las patologías cuando hablamos de bursa. El cartílago es una imagen o bien anecoica o bien hipoicoica. Dependerá realmente en parte de la edad y de la patología que pueda tener el paciente. Lo que va a marcar aquí la pauta es que va a estar en íntimo contacto con la superficie cortical. Tener en cuenta la imagen cartilaginosa y no confundirla con efusión o presencia de líquido articular. Este es un ejemplo de un cartílago a nivel del metacarpo de uno de los dedos del pie. Vemos que son estructuras muy delgadas, pero fácilmente delineables desde el punto de vista ecográfico. Y el cartílago femoral troclear, que vendría siendo uno de los principales cartílagos a evaluar. Y por último, en cuanto a la imagen normal ecográfica, tenemos al hueso. Recordar que el ultrasonido ha cobrado importancia para la evaluación de la evolución de la formación de un callo óseo en las periodísticas, por supuesto, y también es de suma importancia en el campo reumatológico con los protocolos de OMERAC, con los protocolos de EULAR-HOMERAC. Seguimos entonces. Solo una pauta. ¿Qué debemos recordar o qué debemos conocer cuando nos hacemos de un equipo? Primero, determinar y conocer la profundidad. La profundidad es la distancia a la que queremos trabajar o la distancia que necesitamos en centímetros para estudiar la estructura diana. Nuestra estructura diana siempre debe estar en el centro de nuestra imagen. Bien, recordar que vamos a tener un centimetraje, por lo general, en el margen derecho de nuestra pantalla, o en el margen derecho de nuestra mano, por decirlo así, nuestro eje diana o nuestro punto diana debe ir en el centro. No olvidar que profundidad no es lo mismo que zoom y ya lo veremos más adelante. El foco es el que nos va a permitir una mayor nitidez de aquella estructura a evaluar. Por lo general, trabajamos con dos focos y esos dos focos deben estar orientados, por supuesto, a nuestra estructura a evaluar. Acá tenemos un ejemplo. Observamos nuestro centimetraje, nuestro elemento en el eje medio de la pantalla. Vamos a colocar un primer foco, un segundo foco, siempre con atención a nuestro elemento. Y una vez que tenemos esto, ubicamos el elemento de interés y hacemos un zoom. Con el zoom, si bien es cierto, podemos obtener una imagen de mayor tamaño, que es lo que finalmente nos interesa, también debemos tener claro que perdemos cierto grado de nitidez, ¿ok? Por eso, zoom es distinto a profundidad. Tener esas pautas en cuenta. Y hoy en día, prácticamente todos los equipos cuentan con el campo extendido. Si lo tenemos, por favor, hagamos uso de él, sobre todo en patologías extensas a nivel de pared abdominal, como lo pueden ser las extensas eventraciones, en este caso, a nivel de la zona brachial, mano y miembro inferior. Otro ejemplo, parte de pared abdominal, siempre realizar nuestro estudio comparativo, que es otra de las ventajas del ultrasonido como método. Acá una lesión intrasustancia de la parte superior del recto abdominal. Y vemos cómo en la parte contralateral, la izquierda está absolutamente normal. Esto con una visión de campo extendido en el eje longitudinal. También podemos hacer un eje transversal. El mismo caso anterior, el músculo comprometido por la zona de defecto y el músculo contralateral completamente interno. Y también es importante ir familiarizando a nuestros colegas traumatólogos, ortopedistas, fisiatras y demás colegas que nos refieren pacientes a acostumbrarse a la imagen ultrasonográfica. Muchos de nuestros colegas recordemos que están muy familiarizados con la imagen de resonancia magnética y cuando piden un ultrasonido, la visión de campo extendido les puede dar una mejor comprensión de las estructuras a evaluar. Por ejemplo, acá, tendón cuadricipital, patela, tendón patelar y la estructura atilla. Entonces, irlo familiarizando para quienes no lo están con la imagen ecográfica. Teniendo estas pautas normales ya claras, un poco más compactas y especificadas, vámonos entonces a los patrones patológicos. Y vamos a iniciar igual con la evaluación de cada estructura antes vista. Tenemos los ligamentos. Hablamos de lesión grado 1 cuando hay una distensión ligamentaria. Vamos a tener un engrosamiento e hipoecogenicidad. Se mantiene homogénea. Es hipoecóico, pero hay una homogeneidad en ese patrón. Y el patrón fibrilar va a estar presente. Es lo que llamamos clínicamente un esguince grave. Realizamos acá nuestro estudio ecográfico. Observamos un ligamento hipoecóico. Sin embargo, mantiene su morfología en banda. Y si realizamos el estudio comparativo, este hallazgo patológico se nos hace mucho más evidente. Otro ejemplo, una lesión en este caso del ligamento calcáneo cubuideo. Vemos el ligamento normal del lado contralateral y vemos el ligamento contralateral. Obviamente que la clínica y la semiología ultrasonográfica nos va a ayudar muchísimo. Realizar el estudio comparativo prácticamente que es obligatorio en el ultrasonido musculoesquelético. En las lesiones de grado 2 ya hablamos de roturas parciales. Vamos a encontrar un engrosamiento, hipoecógenicidad heterogénea, pudiendo identificarse una zona de disrupción fibrilar parcial. Vamos clínicamente a tener un esguince con presencia o no de hematoma. Acá tenemos el ligamento hipoecóico heterogéneo. Vemos que hay áreas de mayor ecogenicidad alternadas con otras hipoecóicas. La zona adyacente al ligamento va a tener líquido. Es un hallazgo también bastante frecuente. Y podemos encontrar zonas de disrupción fibrilar a nivel de la sustancia o intrasustancia en el ligamento. En las roturas de grado 3 ya es obviamente una rotura completa. Hay pérdida de la morfología en banda. Disculpen, acá. No sé si me ven allí, doctora Exaida. Las miniaturas, estamos viendo las miniaturas. Las miniaturas. Voy a tener que dejar de compartir un momento, ¿bien? Ok, perfecto. Ok. 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 Ahora sí estamos viendo la presentación completa. Ok. Déjeme retomar la lámina en la que quedé. Ya estamos en la parte patológica. Ok. Bien. Aquí lo estamos retomando. Las lesiones grado 3. Observamos que hay una pérdida absoluta de la morfología en banda. Hay una disrupción completa de grosor total. Y es muy frecuente en este tipo de lesiones observar que hay compromiso de la cortical ósea de las estructuras periaguacentes. Además, la grasa está sucia. La grasa periaguacente al ligamento es una grasa sucia con presencia o no de líquido. Y vemos una disrupción completa de la morfología en banda. Observamos también en algunos casos fragmentos óseos que pueden deberse a abulsiones de la cortical. Y en otros casos, algunos cuerpos extraños o en este caso astilla, una astilla cortical. Vemos cómo traspasa por completo al elemento del ligamento, en este caso colateral medial del codo. Y si hacemos nuestro estudio comparativo, observamos cómo el ligamento colateral medial, homólogo, contralateral, está absolutamente normal. Con respecto al tendón, solo un ítem. Recordar que cuando hablamos de tendinopatía es porque la fibra de colágeno es una fibra que se encuentra menos estructurada, es una fibra más pequeña y menos resistente. Por ende, es una fibra que puede tender a romperse con ciertos grados de fuerza o a imprimírsele cierta velocidad en su movimiento. Nunca olvidarnos de los paquetes adiposos. Particularmente el paquete adiposo de Kager y de Hoffa en rodilla y tobillo. ¿Por qué? Porque podemos tener un elemento tendinoso normal ecográficamente. Pero si ya hay cambios inflamatorios en estos paquetes adiposos, es muy probable que en el corto o mediano plazo haya un compromiso tendinoso asociado. No restar la importancia a los paquetes adiposos. Con respecto a los hallazgos patológicos, tenemos una tríada clásica y que es repetitiva. Por eso es un patrón. Vamos a tener una alteración del patrón fibrilar, el cual puede presentarse hipoicoico o con disrupción. Va a haber un incremento del grosor tendinoso. Y si lo interrogamos a la señal Doppler-Power, va a haber un incremento de la vascularización intratendinosa. Tendón patelar, esto vendría siendo proximal, esto vendría siendo caudal. Observamos cómo hay un incremento e hipoepogenicidad de la inserción distal del tendón patelar. Colocamos nuestra señal Doppler-Color y vemos cómo hay una codificación positiva intrasustancia. Tendón de Aquiles, tendinopatía típica, incremento de grosor, en este caso de aspecto fusiforme, que compromete prácticamente toda la extensión del tendón aquiliano. Hay una hipoepogenicidad, mas sin embargo, no hay zonas francas de roturas fibrilares. Hacemos nuestro eje transversal, lo normal, lo patológico. Observamos cómo hay un incremento del área de dicho tendón, 1.88 centímetros al cuadrado, en contraposición con el normal, que mide 0.86 centímetros al cuadrado. En los casos de los tendones tipo 2, ya sabemos, son tendones que van a estar rodeados por una vaina. El ejemplo, en este caso, se trata de un tendón bicipital a nivel de la corredera. Observamos cómo hay presencia de líquido a nivel peritendinoso con una codificación positiva. Imágenes en el eje transversal, cuando nos vamos al eje longitudinal, observamos el tendón hipoepoico con una marcada distensión de su vaina, que son las tenosinovitis llamadas. También frecuentes en los flexores, que dijimos que son ejemplos típicos de los tendones tipo 2. Observamos cómo hay un incremento y espesamiento de la vaina tendinosa, y son las que, en este caso tan severo, podemos hablar ya de las tenosinovitis estenosantes. La señal doppler color siempre es positiva en los casos agudos. Otro ejemplo, las tenosinovitis en los flexores, en este caso, presencia de líquido en toda su banda. Con respecto a la rotura, pueden ser parciales o totales, parciales cuando no compromete todo el espesor del tendón, y totales, obviamente, cuando el compromiso es del 100% de su grosor. Acá tenemos una rotura distal del tendón del bíceps brachial, a nivel de la inserción de la tuberosidad radial. Observamos cómo hay líquido, hay una heterogeneidad en los elementos donde no existe un patrón fibrilás. De hecho, pueden haber roturas parciales. Este es un tendón tricipital, vemos cómo hay compromiso de las fibras superficiales, más sin embargo, hay cierta indemnidad de las fibras profundas, y esto cuadra muy bien con patología del tendón tricipital, en donde las fibras superficiales son las que mayormente se ven involucradas en casos de roturas. Lesiones masivas, en este caso un tendón del supraespinoso, por lo general cuando encontramos esto es porque es un evento agudo, por lo general posterior a caídas, cuando vemos colecciones de muy probable naturaleza cero hemática y observamos un cabo tendinoso y otro cabo tendinoso, es porque muy probablemente esto es un hallazgo agudo o subagudo. Pero, ¿cuál es la tríada? Pérdida del patrón fibrilar, presencia e inquietud. Rotura del tendón aquiliano en su segmento, digamos la unión del segmento medio con el distal. Discontinuidad, observamos acá, como hay pérdida del patrón fibrilar y hay una colección que sin duda eso es una colección muy probablemente ceroedática. Con respecto al músculo, debemos tener claro que las lesiones musculares pueden darse en el componente tendoperióstico, en el componente músculo tendinoso o en el componente miofascial. ¿Ok? Recordar las fases de la lesión muscular, son cuatro. Tenemos la degeneración, la inflamación, la regeneración y la fibrosis. ¿Qué queremos? Que haya una regeneración de la fibra muscular, porque eso va a garantizar que ese tejido sea funcional, adaptable y modificable. ¿Qué es lo que no queremos? Que haya fibrosis, que haya una reparación de la fibra muscular. ¿Por qué? Porque cuando hay reparación ya hablamos de fibrosis y es un tejido rígido, es un tejido no adaptable, es un tejido no modificable y son esos atletas o esas personas que no salen de una lesión perenne y recurrente en una misma zona muscular o anatómica. Por lo general hacemos el ultrasonido inicial y el ultrasonido control lo dejamos para al menos 21 días posterior. Y vamos evaluando cómo van estas fases, que es la que nos interesa, la fase de regeneración. Desde el punto de vista de la clasificación, siempre, incluso hasta el día de hoy, contamos con la clasificación de Petronx, en donde el grado cero es una ecografía negativa cuando el paciente tenga clínica, subjetiva de que exista una lesión. Grado uno, hay área hipoicoica o hiperecoica mal definida, sin un defecto fibrilar objetivado, y hablan de que hay una elongación con menos del 5% del músculo involucrado. Grado dos, ya hay discontinuidad parcial de la fibra, comprometiendo entre el 5 al 50% del volumen muscular o del diámetro de la sección transversal. Y grado tres, hay una discontinuidad completa de las fibras. Y acá podemos ver incluso retracción total del músculo. Las lesiones grado uno son las más difíciles de visualizar porque suelen ser muy sutiles. Esto es una visión anterior del muslo, esto vendría siendo el recto femoral en su tabique central. Vemos como esta pequeña zona de disrupción, que si nos vamos al estudio comparativo, esta línea del tabique central o del tendón central está perdida y por lo general va acompañado de dolor. Aparte de eso, puede existir en mayor o menor grado incremento del volumen de la masa muscular. Pero esta pequeñez ya es sinónimo de lesión muscular grado uno y de dolor en el paciente. En algunos casos es algo más evidente, una zona hiperecoica, mal delimitada, mal definida. Por ejemplo, esta misma zona es esta zona, en la zona posterior del muslo. Y observamos nuestro estudio comparativo. Siempre es obligatorio, no solo cuando estamos comenzando, sino cuando ya tenemos experiencia, realizar nuestro estudio comparativo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que los hallazgos ecográficos se localizan en la zona de dolor referida por el paciente o muy próxima a esta. Debemos tener en cuenta que se presenta como una zona de distorsión del patrón fibrilar, que a veces puede ser sutil y por eso debemos ser bien cuidadosos en nuestra exploración. Puede presentarse como una zona hiperecogénica y siempre comparar con el área contralateral. Las lesiones grado dos ya son más fácilmente detectables. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un pequeño hematoma intramuscular, intrasustancia, periaponeurótico, hay pérdida del patrón fibrilar. Recordar siempre, en el caso de que ya haya hematomas, de que estos no tengan relación con estructuras nerviosas. En este caso, este es el nervio siático, esta es una lesión del bíceps o del muslo posterior a nivel de isquiotibiales. Ya cuando es más evidente, como en este caso, es fácilmente detectable determinar la zona, el tamaño de la zona de rotura y si hay un hematoma en el área de la lesión como tal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Identificar el área de efecto fibrilar, generalmente anecoica, debido a la presencia de un hematoma post-rotura fibrilar y siempre determinar la cercanía que tenga la lesión muscular con las otras estructuras, particularmente en las básculonerviosas. En las lesiones grado 3, ya son bastante más accesibles en su visual, porque vamos a tener una franca colección ceroemática o hemática, vamos a tener retracción de cabos y es importante medir la distancia intercabos para darle el aporte mayor que se le pueda dar al médico que nos refiere. Realmente no revisten un mayor inconveniente para su identificación y diagnóstico, de hecho el paciente en la mayoría de los casos o es frecuente que venga con un hematoma extenso en el área comprometida, lo que sí debemos recordar es que de acuerdo a las características de la lesión, medir la brecha, si podemos estimar un volumen del hematoma intramuscular o el hematoma residual, hacerlo para ver si el médico tratante considera o no su drenaje. Con respecto al nervio, recordar que puede verse en este patologías de índole traumática, compresiva o tumoral, desde el punto de vista ecográfico, la patología de nervios periféricos va a presentarse como una hipoecogenicidad focal o difusa del patrón fascicular, va a haber un incremento de grosor del trayecto nervioso, bien sea focal o difuso, y va a haber pérdida del patrón como tal. Acá tenemos un ejemplo de una amputación diatrogénica del nervio cubital a nivel de su pasaje por el canal olecraniano, vemos cómo el patrón fascicular está presente y queda amputado de manera abrupta. Entonces, tener en cuenta siempre el paciente posquirúrgico. En otros casos, se pueden presentar como hallazgos, lesiones palpables, que lo pueden confundir con estructuras quísticas, en este caso no, en este caso se trató de un schwannoma del nervio mediano, en el eje longitudinal, una visión panorámica de la misma lesión, y vemos cómo en un plano craneal el eje transversal del nervio va acompañado de su paquete básculo nervioso y hay una abrupta dilatación o incremento de su calibre. A veces no son tan evidentes como el anterior, sino son un poco más pequeños. ¿Qué nos va a marcar la pauta? Esta colita que algunos llaman colita de ratón. Cuando observamos una imagen redondeada, hipocóica, en algún trayecto nervioso, con estas colitas, por utilizar ese término para recordarnos, siempre sospechar de que es una patología de origen nervioso. Además, por lo general, hay un antecedente traumático que precede a la formación de estos neurofibromas. Cuando son mucho más evidentes, estos neuromas del nervio, un schwannoma, menos dicho, del nervio siático, en la exploración, por supuesto, de la zona de los isquiotibiales, nos encontramos con esta masa muy característica, muy típica de una patología de nervio. Y así fue corroborado. Patologías frecuentes a nivel de la zona del antepie, el neuroma de morto. Observamos cómo hay una imagen hipocóica que va a protruir entre los espacios interdigitales, tratándose esto de una característica imagen de neuroma de morto. También va precedido por la clínica. Toda imagen ecográfica siempre, en la mayoría de los casos, va a ir precedida por la clínica. Espacios intermetatarsianos y vemos cómo esta masita protruye entre uno de ellos. No todo es tan rígido, ¿no? Y por eso debemos hacer uso siempre de la señal doble escolar. Podemos observar esto y podemos confundirnos de que se trata de una lesión de origen neurogénica, pero no. Colocamos nuestra señal doper color y vemos que se trata de una estructura vascular y si contamos en nuestros equipos con tecnología B-Flow, podemos observar cómo se reafirma esta sospecha o esta imagen ecográfica de que se trata de una dilatación sacular de un trayecto veloz. Con respecto a las bursas, lo importante en esto es describir aparte de la ubicación el contenido de la misma. Si es líquido, es decir, completamente anecoico, si hay ecos, hipoecogenicidad o hiperecogenicidad y si hay sinovial intrabursal o hipereme en algunos casos. Esta es una imagen de una bursitis subacromia subletoidea, vemos cómo es completamente anecoica, limpia, sin ecos en su interior. Una bursitis a nivel de la pata de ganso, este vendría siendo el ligamento colateral medial y vemos la distensión de la bursa en la pata de ganso. Algunas bursitis son un poco más severas, esto es una bursitis intermetatarsiana. Cuando nos encontramos con estos hallazgos, lo más probable, dado el tamaño y la zona comprometida es que haya un compromiso asociado de la estructura nerviosa de esa zona. ¿Ok? A nivel de la zona prepatelar, que es una de las bursitis más frecuentemente que nos llega, postraumática, observamos cómo hay una distensión de la bursa prepatelar con ecos de baja amplitud en su interior y con una codificación señal doble positiva. esto es el caso otro de las bursitis frecuentes en que nos llegan que son las bursitis olecranianas. Siempre a describir el tamaño de la bursa y las características internas de la misma. Y ya como último tenemos al hueso y al cartílabo. En las periostitis en pacientes con antecedentes, este fue un paciente traumático, una herida por acné fuego hizo una periostitis osteomelitis. Prácticamente vemos cómo hay compromiso de las partes blandas perioyacentes y observamos que esa estructura cortical regular que tenemos en nuestra mente como normal está completamente perdida en esta zona. También para la evaluación de pequeñas fracturas, fracturas que incluso pueden ser de difícil demostración en el punto de vista radiológico. el ultrasonido es de verdad una de las herramientas más importantes y que nos pueden aportar mayor ayuda. Tenemos patológico normal, cabeza del metatarso, del metatarso si correcto, vemos cómo hay una disrupción de la cortical. Este caso, recuerdo paciente karateka, vemos cómo hay una franca irregularidad de la cortical falángica en contraposición con su pie contralateral, en la misma zona exploratoria, por supuesto. Las exostosis, también, esos pacientes que nos llegan por una masa palpable, en la mayoría de los casos, sospechando de que se trate de un danglión o de alguna estructura quística tracinovial, y bueno, resulta que sencillamente es una exostosis. Esto nos llega, digamos que con relativa frecuencia, sobre todo en la zona de la calota craneal o en la zona frontal. Nunca olvidar cuando observamos masas muy extensas que estén condicionando compromiso de los elementos perioyacentes de las partes blandas, y que sabemos de entrada que esto muy probablemente es de origen óseo, hacer los estudios complementarios, ¿ok? Sabemos que el eco como tal no es el estudio, digamos, de primera elección para valorar patología tumoral ósea, pero cuando vemos esto, ya decirle a nuestro médico tratante, a quien lo prefiere, que es un paciente que debe ir a estudios de extensión como una tomografía o una resonancia dependiendo del caso. Y ya como última lámina, para enseñarnos al tiempo, tenemos la evaluación del cartílago. El cartílago recordemos que debe ser homogéneo, uniforme, anecoico, y cuando esta imagen la perdemos como acá, en donde prácticamente no hay cartílago, en donde hay formaciones calcificadas en el interior del mismo, observamos acá, todo esto se trata de cuatro casos de rodilla particularmente, observamos que hay una pérdida completa del cartílago troclear, una franca con dromalacia, podemos suponer entonces, o recordar siempre y no confundir cartílago, con presencia de efusión articular, siempre tener esa pauta en mente cuando evaluamos cartílago, y con esa lámina, pues para ceñernos al tiempo, una exposición digamos de los principales elementos del aparato locomotor que debemos evaluar, y algunos conceptos que debemos tener claro cuando nos iniciamos en este mundo del ultrasonido musculo esquelético. Gracias por la atención de todos, muchísimas gracias doctora, voy a dejar de compartir, ok, chau, 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 chau. Gracias por ver el video.